A partir de hoy inicia la vitrina Anato 2020 en su edición 39, con el fin de albergar y exponer la oferta turística a diferentes destinos nacionales e internacionales. A este evento participan 24 empresarios cesarenses del sector hotelero, con el fin de proyectar la capital del departamento del Cesar como destino turístico. El comité denominado Magia Vallenata estará hasta el próximo 28 de febrero, fecha en la que culmina esta iniciativa, y estarán ubicados en el pabellón 4 Están 615 en Corferias. Durante tres días, con un aumento de 22 expositores respecto al evento del año pasado, y con una participación de más de 25 mil asistentes profesionales, los exponentes provenientes de más de 35 países y del interior de Colombia, podrán encontrar y ofrecer propuestas de bienes y servicios turísticos, conociendo así las novedades presentadas, y propendiendo el entorno para la realización de negocios por parte de las delegaciones que se dan cita en la capital. Según palabras de Claudia Cortés, presidente de ANATO, la feria apunta a exponer las distintas clases de turismo en el país y el potencial de cada uno de los 32 departamentos nacionales. Se espera tener un área específica que esté dedicada a la muestra de turismo naranja, turismo comunitario, turismo de paz y turismo accesible. El turismo está viviendo un momento de ebullición en el planeta, que las telecomunicaciones están acercando nuevas tecnologías aplicables a la salud o aplicables al acceso, al financiamiento o a muchas otras cosas. Y yo creo que es pertinente hacer ese análisis, porque si hay un momento importante en Colombia para el turismo, es hoy. Si hay un momento propicio para el turismo de América Latina, es hoy.